Recuerdo ese día. Fue cuando Pimo se apoderó del tanque. ¡Oye, dame eso! ¿Pero qué? ¡Ya verás, chica loca! ¡Es la césped espada! ¿Qué pasó? No, 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 no. Lo odio. Antes me gustaba. ¿Quién eres tú? Ya sabes, la maldición. Un enviado del futuro. Una pulpo araña de césped. ¡Demonio de césped! Me pones nervioso, amigo. No, 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 no. No te preocupes por mí. ¡Me preocupo por ti! Amigo, detente. Está bien. Solo tengo que hacer algo. Un segundo. Bueno, solo te daré un segundo. ¿Y cómo estás hoy? Estoy bien. Aunque quiero salir. Ya terminé mi trabajo aquí. Y tú y yo seríamos felices afuera. También quiero salir. Salgamos. Espera. ¿Quieres salir de la espada o del capullo? Sí, lo entiendo. Cuando salgamos, deja que yo me encargue. Y luego me pediste que te lo repitiera. Así que... Él es definitivamente mi gemelo malvado de una realidad alternativa, ¿no? Oh, no. Ni siquiera es de otro tiempo. Finn, ¿él es tú? Sí, ya lo dijiste. Pero yo soy yo. Así que... Él... ¿Vimo? Tengo noticias, galán. Estás en la casa y estás hecho de césped. Y estás rompiendo la vajilla y tengo miedo. ¿Qué? El césped asusta a Vimo. ¡Vamos por él! Estoy enamorada de Jake. Tronquitos te ama. Ay, no, no, no. No puedo hacer nada bien. Oye, hierba. Hola. Solo déjame llorar un poco más, ¿está bien? No lo creo, impostor. Lastimaste a Vimo. Estoy bien. Largo de aquí. Vámonos, Finn. Jake, aún estoy procesando todo esto. Frente unido. De acuerdo. Asustaste a Vimo. Rompiste los discos de mi mamá. Tiraste mi... Tiraste mi miel... ¡Mi miel del desayuno! Oye, mírame cuando estoy enojado. Mírame a los ojos. Están enojados. Y tienen que verte a los... ¡Oye! Tienen que verte a los ojos. ¡Lleva mi ira a tu cara! ¡Eres un fraude! ¿Creíste que pasaría sobre Jake? No puede ser Jake. Jake. Rake. Lake. Carne de Jake. Ay, no. ¡Oh! ¡Eres un embustero! ¡Jake, no! Sirve para pescar, Vimo. Es lo que usan los pescadores para pescar. Él es una... ¡Es una carnada! ¡Oye! Césped Joe, ¿quieres un pastelito de Finn? Pero... Solo los Finn comen pastelitos de Finn. Es... Cierto. Espera. Es una deliciosa basura azucarada. Como le gusta a este muchacho. Ay, no. Creo que me pasé de la raya. Tal vez no soy quien soy. ¡Claro que somos! Vaya día. Qué raro. Necesito un minuto para entender. Oye, te comerás. ¿Ese pastel Vimo? No. 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 El세.